En corto, cultura en movimiento. La exposición Fábulas Fantásticas que exhibe el Museo de Arte Moderno muestra el trabajo de artistas de distintos periodos y corrientes que plantean un enfoque alterno a la realidad al incorporar en sus pinturas, grabados, fotografías y esculturas elementos simbólicos, mágicos, poéticos o fantásticos. Con una selección de obras que conmemoran las raíces de José Limón y coreografías de Raúl Tames, la compañía Limón Dance Company, en la dirección de Dante Puleyo, celebra su 77 aniversario. Sábado 5 de agosto, dos funciones, 17 y 20 horas. Palacio de Bellas Artes. Los sonidos de las violas y del piano armonizan el ciclo Jóvenes en la Música con Marlene Lara, Catherine Jones, Felisa Salmerón y Rodrigo Acevedo, quienes interpretan con su fresco virtuosismo el programa Jóvenes Violistas del Siglo XXI. Viernes 4 de agosto, 18 horas, Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. A 44 años de su creación y a través de sus diferentes etapas, el Centro de Investigación Coreográfica, SICO, se ha convertido en una de las instituciones clave de la danza contemporánea en México. Fundado por la bailarina y coreógrafa Lynn Duran como Centro Superior de Coreografía en 1979 y acogido por el INVAL en 1983. La agrupación Zig Zag Danza adentra al público a un universo combatiente en donde el movimiento, la manipulación y los efectos visuales transforman las imágenes ante sus ojos en el espectáculo Formas, en la dramaturgia y dirección de Estela García, miércoles 2 de agosto, 11 horas, Sala Javier Villaurrutia.